Mucha alegría para los niños de las escuelas públicas, cerca de 25 escuelas dijeron presentes a los Juegos Mecánicos, sin que esto le costara un centavo a los niños y estamos hablando de casi 4.000 niños. Cuando yo estudié en las escuelas públicas, en la Soledad Fernández, en la Eusebio Fiallo, también en la aldea del Carmen, uno anhelaba esto realmente. Ahora que uno es alcalde y mira a todos los niños divirtiéndose aquí, es de mucha alegría para nosotros. Gracias a Dios, sí. Los niños hoy se dieron el día para venir a disfrutar. Más de 300 niños andan aquí de la zona del Merendón disfrutando de los Juegos. Gracias a la gestión del alcalde Roberto Contreras, que ha dado el espacio para que los niños disfruten de este bonito día. Agradecido primeramente con el señor alcalde. Sabemos que contamos con el apoyo a un 100% en nuestro centro educativo. La primera nos llegó con un kit de mochilas escolares. Y con esta actividad que los niños, es lo principal, son beneficiados un 100% y hay niños en mi sector que son de escasos recursos. Y gracias a Dios y al señor alcalde, este día pueden disfrutar gratuitamente de todos los Juegos Mecánicos. Sí, queremos agradecer también a la gente de Playland, la parte de habernos favorecido con todos estos niños, los cuales puedan disfrutar sin ningún incidente. Y esto es algo que, una experiencia única, porque muchos niños no tienen acceso a esto. Y como nosotros estuvimos en las escuelas públicas, mi cosa mejor que ellos se puedan divertir también. Agradecido con doña Zoila, porque sabemos que ella también forma parte del Estado y trabaja por el bienestar de los estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias!